¡Suscríbete al canal! Tenemos accesorios, tenemos lo que tú andas buscando, si es vaina de inteligencia, ahí tenemos una tienda para gente inteligente Domicel, síguenos en Instagram, arroba Domicel RD o nuestro WhatsApp oficial, que es el 809-295-9696, 809-295-9696, una tienda para gente inteligente, esa es Domicel. ¡Actívate al canal de YouTube del gobierno urbano! ¿Qué es lo que es mi gente? Sin ningún maldito preámbulo, aquí estamos desde Baní, a todo gas, a todo vapor con el Brighton. ¡Cackeando con Trav! Y aquí estamos en Baní, le voy a decir la realidad, nosotros en las redes sociales vimos un video que se hizo viral de una carretilla de comida, y eso realmente nos llamó muchísimo la atención. Comenzamos a investigar, a indagar, y resulta que ese restaurante o ese lugar donde preparan carretillas de comida, que está en República Dominicana, en Baní, y aquí estamos donde Rafa Mix. ¡Rafa Mixito Burger! Dale para acá, vamos allá. ¡Gracias! Dale para acá, ven, miren. mi gente sin ningún maldito preámbulo aquí tenemos al hombre que aplicó la vuelta de las redes sociales con la carretilla de parles friki está aquí y la carretilla del locrio a todo gas como estamos como está muchachones como el tipo está red la versión sensual de pérez sin duda ninguna rafa miss qué tiempo te tienen el mercado aplicándola con los hamburgues y esto de la cocina bueno yo mal calculado como 22 años 22 años la vuelta y cuál es su especialidad real yo hago de todo yo soy oye yo como un pulpo lo que sea te cocino y usted no se va a meter hoy aquí en la cocina no tiene que dar un chequeado si no no yo ahorita estaba cocinando pero ahora coge un estamos haciendo un acceso sé porque estaba haciendo una carretilla que viene por ahí unos chicharroncitos con yuca claro no creo pero carretilla de que lo importante de saber de esto que se hizo mirar de la carretilla de donde surge la idea una trayectoria ya de varios años con todo la cocina pero la idea realmente donde sale de hacer una carretilla de comida bueno ese día me dice de la niña mía la más chiquita la primera país por esa ferretería venía en la 6 de noviembre por ahí vamos para una carretilla de eso para llenarla de comida no hice así tanto doble buco para la carretera y le di para acá para el negocio está bien y que por ejemplo que usted tiene que ha sido lo diferente con esta carretilla porque sin duda ninguna está toda la carretilla la bacanería pila de arroz pila comida pero se gasta una moña haciendo eso no creo que eso el que quiera hacer su coro yo solo amo cuánta libre de arroz bien esta carretilla real 65 libros no y como de la vuelta la gente viene aquí la compra y la consumo es un regalo de la casa no 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 si tú quieras más tu coro sentíamos todo el curso porque yo hablé así y le regalamos algo a los muchachos para que se entretengan tú sabes que los muchachos hay varias familias trabajando aquí pero eso yo hago por diversión yo también rafa me quiero que usted por favor no presente a los verdaderos tigueres que le aplican aquí dentro de su conglomerado para ver a cuál es carabela cuál es la especialidad de carabela claro tranquilo esto especialidad guerra para mí o aquí hacemos las altas locos que una o la tuya la tú la mía la mía la mía a las altas manicomio mientras las altas las altas manicomio yo las hago ya tú sabes psicópata que viene aquí y pide unas altas manicomios está comiendo una vaina ruleta espérate es de la cara vela pero este hombre demasiado fuerte para hacer una cara vela poco está mal lado aquí de rafa mix al lado de papá al lado del fuerte de rafa michito google lo más bacano que lo que dame con torre yo estoy activo a carabela porque le dicen así a usted pero es una vieja frase que cuando infancia yo limpiaba zapatos ajá y tú sabes que uno como viene de barrio se acerca a los centros como le decimos la nata ingrata a esta familia siempre ha sido una familia absorbente espléndida trabajadores que por cierto tienen una empresa que gracias a dios ha mantenido que es dulcería las marías y yo me acerqué a limpiar zapatos el muchachito yo le cae en gracia a rafa sí y qué tiempo tienen ustedes trabajando bueno la gente de nosotros de verdad se está hablando casi de 28 a 30 años de verdad que sí yo le quería hacer una pregunta quizá fuera de lugar y fuera de restaurante pero cuál ha sido la fechoría más grande que ustedes han hecho juntos bueno la fechoría más grande que yo he hecho junto con ese hombre fue una nata con hambre que yo vine una vez a este hombre me enredó me dijo eso una bondó un club doy no sentemente de barrio a me de este arroz blanco con el saná te digo yo portaba en esta mujer o rafa a mí y la familia por atrás después que yo termine tú sabes que era eso que era una leche que se recorre de arriba con arroz blanco no entonces aquí dentro de la casa cuál es su especialidad pero la especialidad mía gracias a dios de otorgar siempre el placer la sociedad implica con él a poco usted viene siendo como el gerente de esto aquí pero personal a nivel de negocio no pero personal a nivel de familia más que un hermano ok ok no pero estamos siempre siendo activo y estos tigres que está aquí porque espérate cuál es el nombre tuyo mi hermano mía el de peras josé miguel josé miguel josé miguel tú te dedicas a ir normal no llamo de todo aquí pero estos tigres aquí son a todos los utility aquí yo estoy en un hoyo si no todo 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 pero me lo tomo a tiro pero 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 para que todo el día que dique oigan yo quiero ver los tigres que están en la parrilla a ver que lo que se está cocinando de la realidad cuál es la realidad oh wow y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo usted llega a tener este sazón y esta clientela tan grande? Bueno, se acogió lucha. Amaneciendo muchos días. muchos días porque realmente yo veo que hay mucha gente que incluso en toda república dominicana aclama que usted por un negocio en cada pueblo a que se debe real bueno nosotros vamos pasando domingo si dios quiere en enero con dios adelante oye así sea una esquina con una plancha y un fridor voy para allá y usted cree que usted le robe los caramelos a todos tigre ya que dice que usted no puede no 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 cada quien tiene su cliente que usted va a preparar aquí hoy para que los tigres vean que lo que nos preparé algo de rutina porque usted toda esa la rutina estamos aquí miente 100% activo gobierno urbano sin ningún maldito preámbulo aquí es rafa mix en bar y metiendo mano como se debe tenemos el hombre en vivo damos un proceso ahí que eso no dique que dique que lo que eso rap una pierna y el bla a todos los gastos estamos viendo papas y de ese lado que lo que usted va a hacer una salta loco de pierna una salta loco de pierna mi gente a todo gas rafa mix en la casa rafa y fuera de lo que es la con la cocina la comida y todo eso que más usted se dedica o se dedicaba no yo siempre estaba en este mundo de la cocina si es que es braylin en chapa acá porque tú crees que él tiene el sazón que tiene tú mirándolo bien y la veteranía no se improvisa peluca a nivel de cocina verídico y ¿Qué tal el sazón de Rafa Mix? Uno A, uno A, lo mejor de la zona y del sur. ¿Ustedes tienen tiempo viniendo aquí a donde Rafa? 20 años. ¿Qué ha sido lo más grande que usted ha pedido aquí real? Una carretilla de frito con salami. Ah, pero que fueron ustedes los que hicieron la vuelta. Sí, ahora estamos esperando, sí, ahora estamos esperando el chicharroncito. ¿Pero el qué? ¿Usted pide un chicharron personalizado o qué es lo que? Sí, personalizado. Rafa Mix lo hace como tú lo pidas. Mi hermano, tú que tienes quizá tiempo viniendo aquí, ¿cuál ha sido el plato más bacano que usted ha probado? 20 años, lo mismo. ¿Lo mismo? Frito con salami. Frito con salami, dale. ¿Y tú, mi hermano? Mi hermano, yo pedí un locrio de salami, la carretilla. Ah, pero que estos tigres son los masivos, eh, los masivos son ellos. ¿Y qué tal la carretilla? Nítida, pues venía y iba a probar el sazón, no gusto. ¿Y tú, mi hermano, qué es lo que? No, está frío. ¿Tú estás como nervioso? ¿Cómo que está frío? ¿Qué tú has pedido aquí que te ha gustado real? Frito con salami. Mierda, el coro de los... El coro masivo, ese fue el que le pusimos aquí en vivo. Dale para acá, ven. Oye, no estoy haciendo la salta, loco. Estoy haciendo la salta de manicomio. Se la voy a regalar. Me llegó toda la mente. Se la voy a regalar a aquellos clientes que hay una cumpleaños. Sí. No, pero perfecto. Güey, los mozarelas, por favor. Güey, los mozarelas, se queman. A todo gas. Rafa Mix en la casa. Rafa, entonces la gente de Santo Domingo, ¿cuándo te pueden esperar por allá? En enero, si Dios quiere. En enero, si Dios quiere. Míralo ahí. No. Dale un close-up, acércate sin miedo, para que sienta el kit. No. Yo tengo una carretera. Yo tengo una carretera. También, ¿tú haces carretilla esa? Claro. Y una pregunta, Rafa. Ese plato que tú estás haciendo exquisito ahora mismo, la manicomio, ¿cómo que se llama? La alta manicomio. ¿Cuántas personas le pueden dar eso? Oh, esa se lo puedo comer. Depende del camello. Depende del camello, míralo ahí. ¿Cuánto? Yo ando me la comía yo solo, antes de operar. No. Pero eso es para caballo, eso. No es dique que dique. Rafa, tú sabes que esto de la cocina te puede traer muchos fanáticos, pero ahora que tú estás dique de vaina flaquito, tú sabes que esto te puede traer par de féminas aquí al negocio, ¿verdad? No, brother. Ah, tú noten eso. No, yo soy fiel. Ah, míralo ahí, Rafa Mix en la casa, a todo gas, ahí dale un paneo a los tigres ahí. Mira cómo que está la gente, a todo gas. Rafa, ¿cómo te nace, cómo te nace tanta creatividad para tú hacer toda esta comida, toda tu plato? Algo diferente y se hace sencillo. Algo diferente, sencillo. Dámelo, préstame la espátula, por favor. Anda por ahí. La espátula de oro, búscala. Mírala ahí, mi gente, de platino a todo gas. ¿Qué más come aquí, Guilherme? Llévala ya a la mesa de la cumpleaños. Ok, amigo. ¿Qué es esto que tú le estás introduciendo ahora mismo, Rafa? Vamos a usar el stick para que te vaya entreteniendo lo que va a empezar a comerte eso. ¿Eso es como el preview del plato? Sí, sí. Mira, después, vamos a suponer, si tú no te jardas con eso, abajo tienes unas más de burritos, que tú agarras y lo envuelves. ¿Lo que sobre? Y te lo comes, sí. Eso es para jardar un manicomio. Rafa, yo no sé si tú puedes dar precio de ese plato, pero a los tigres se van a poner rápido cuando vean esto en este video, real. Bueno, este plato cuenta 2.300 pesos. No, pero mejor de ahí se daña, mi hermano. Esa es la jarda manicomio. La jarda manicomio 0.0. Porque ahí hay 1.1, 1.2, 2.0. Búscame la bandeja de la 2.0. No. Porque la gente la ve, pero. Eso es un regalo para una gente aquí. La grande, la grandota, está allá atrás. Eso es un regalo yo mismo, que a mí me gusta atender mi mesa. Vamos allá, que le va a hacer un regalo, mi gente, a un cliente. No hay venida de esas, de las que le ponen a la mujer. Se acabaron. Vamos allá, que es orgánico, vamos allá. La cumpleaños era mejor musiciático de la regla. ¡Uey! 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 ¡Uey, uy, uy! ¡Uey, uy! ¡Uey, uy! ¡Uey, uy! Espérate algo nuevo que voy a hacer. Esperate, espérate. Espérate. Cuando vengan en grupo así a celebrar su cumpleaños. Al cumpleañero yo lo voy a hacer aqui a una vez. ¡Uey! ¡Aplausos, ey! ¡Uy! ¡Uey, rapa! ¡Oh! Echa pa' acá, echa pa' acá, đoja, tío. ¡Echa pa' acá! cariño cuál es tu nombre tú pensaste que al venido de rafa me este iban a obsequiar esto de cumpleaños claro que no cómo se siente muy bien como que dice rafa mis ok estamos activos dale para acá a todo gas no como es rafa cuál es la 2.0 es el alta manicomio 2.0 ahora yo que ve acá mi amigo ve acá porque viene carretilla la carretilla de que bueno hay unos chicharroncitos con yuca en la por ahí una moña mediante santo domingo no copia que sólo más rafa me lo hace mi hermano venga acá a mí me han dicho hace rato que usted leyenda por este bloque cuál es tu nombre mi nombre es guaró bandújar hoy en la igualdad dual y el que sabe sabe qué tiempo usted tiene en los medios metido a todo gas en baní tengo más de 15 años y a nivel nacional más de 30 años cuál ha sido los despeños más grandes que usted ha hecho dentro de la música y dentro de la comunicación bueno yo he estado por ejemplo en varios premios casandra si cubriendo premios casandra tuve también cubriendo festivales presidentes música latina para baní oiga la vuelta es que son de que que di que también he estado durante más de 15 años tuve en el programa aquí y allá que es el programa por excelencia de baní que un era como el contacto que había con diáfora banileja en radicada en boston con los banilejos era como antes de existir las redes sociales y yo era como el facebook en ese y duramos 15 años en ese proyecto muy bonito y siempre se mantenía la comunidad banileja tanto de boston como de baní bien comunicada mi hermano hay una pregunta muy importante ya que también me han comentado que usted siempre viene aquí qué tipo de amistad usted tiene con rafa mix bueno somos hermanos prácticamente cuando él inició este negocio mucha gente no creía que él iba a crear un negocio porque hacer una de una persona de una familia pudiente que él va a ser hijo de papi mami no iba a hacer este tipo de negocios 20 a 22 años después se ha convertido en el mejor negocio de comida rápida de la región y cuidado porque porque yo te voy a decir la verdad nosotros somos de santiago y santo domingo y quiero que tú sepas que allá rafa me tiene muchísimos fanáticos dámelo incluso a la gente aquí afuera que que están esperando para para sentarse y comer aquí estamos en un baqueo aquí también máster para actuar como que tú estás full esto está todo gas y los tigres desesperados pidiendo su comida tú lo estás viendo tú lo estás viendo mi hermano entonces una cosa como tú entiendes que rafa ha logrado este literalmente de monopolio aquí en van y el trabajo rafa se levanta temprano igual a los proveedores desde de los productos que truy y bailó busca y lo hace con amor cuando tú tienes un negocio este tipo de negocio tiene que ser una persona carismática y hacer tomar a lo rápido que hizo la alta manicomio le hizo 15 minutos sin embargo la gente se lleva una impresión y no y un obsequio también una cumpleaños era que no lo esperaba nunca esperaba entonces él trabaja con mucho amor y yo pienso que el éxito de él es porque le pone mucho empeño mucho amor a las cosas que hace en la cocina antes de finalizar con usted una anécdota que usted sepa de rafa me dice de manera humanitaria que ha hecho por la ciudad aquí en van y mira ahora en la pandemia en el año 2020 si el asunto del kobe 19 los médicos que estaban de servicio en el hospital los policías la gente del 911 los bomberos todo el mundo se le enviaba la cena de aquí todas las noches todas las noches estamos hablando de casi por durante tres meses a 60 personas eso lo hizo el tranquilo callado sin mucho bulto claro explicación en que ms no de 60 comida diaria por tres meses que no lo aceptó ninguna empresa no y quiero que la gente sepa también que eso para hacer algo así no tan solo hay que tener dinero sino es que también hay que tener disposición y eso es lo que tiene rafa meis sin duda ninguna mi hermano muchísimas gracias si estamos la ola hacer el gobierno urbano estamos activos dale para acá más te lo vamos para la cocina otra vez que tiempo tú tienes aquí perdón el tiempo que tú tienes desde que comenzó pero que es el flow uno va y vuelve a tu hora si usted va y viene con un descanso vamos para acá a ver mi hermano gracias dale para acá ven ustedes son fanáticos de rafa mix sin duda por qué tiempo que tiene viniendo aquí donde rafa mire desde que yo tengo uso de razón que rafa me habló todo aquí estoy viniendo real ustedes por ejemplo como grupo ustedes por ejemplo vienen para el caso motor aquí fluyen hacen coros sean su paletra que comen ahí en vivo normal normalito que lo que se dan entonces o come mucho y disfrutar entre amigos se nota como puede disfrutar que come mucho y disfrutar entre hermano cuando se dice más van y allá afuera el mango que se habla verdad sí pero también cuando se dice van y rafa me efe rafa tiene que para rapa wey rapa ve acá también no nos llevó a traer rapa para acá venga carra para saber yo fui el del salamín de beca y le solté otra hora que para el cual estiras de otra vez no te acuerdas fuera de van y cuando se habla de van y se habla de mango pero también cuando se mencionaba de que habla de rafa mírelo ahí o guau como de la vuelta y a todo gas viente aquí en van y pero espérense viendo porque aquí estamos con rafa mix a todo maldito gas rafa por aquí suena mucho un tigre de que que vende cerveza de que encima de un carro es el abatola no me va a hablar le dice el abatola me en tiempo que lo tenemos al frente dale para cá master a todo gas esto es en vivo batola hoy la batola donde que está hoy bien grábalo que todo orgánico mire como el mire como el abatola sin duda ninguna el para nadie que vendía cd bueno patola que lo que estamos aquí con la batola todo gas que lo que dice como por lo menos un chile pero de lo mejor aquí en van y en la provincia que tiempo usted tiene jodiendo con el carro y vendiendo cerveza no no simplemente eso fue como un sueño que me hice hace un mes un mes y algo par de días más usted vende pilas cerveza aquí por lo menos me tiene el patrón aquí rafa min el duro que el que me tiene aquí para que yo me halle mi moro busque mi moro como chiripero que soy y una pregunta porque usted tiene esa virgen ahí de voto usted porque esa es la que me cuida y me protege dámelo un paneo al carro máster sin duda ninguna otra vez a todo gas la batola como que le dicen batola la batola la batola cd y míralo ahí adentro tiene aguacate tiene de toni esto es fuego como como qué capital del día tú quieres chicharrón esto nada más repomisito búlga aquí en maní la lámpara ¡Suscríbete al canal! 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 Urbano.